El volcán San Cristóbal reportó emanaciones de cenizas desde tempranas horas de este miércoles. Para el geólogo Eduardo Mayorga, estas emanaciones están dentro de la normalidad de un volcán activo. Ya sea en forma de culminar y fin o en forma de instalación. El volcán activo también incluye en deformaciones de la estructura de la inflación o de inflación, o sea, aumento o reducción de la superficie del torneo. Las temperaturas en el aire, también en el aire, o en la bocena. También incluye variación de las temperaturas para definir las situaciones y los tipos de gases, en el aire o en el cuerpo real. El geólogo asegura que aunque sí es una actividad normal, se deben tomar algunas medidas para evitar enfermedades que podrían ocasionar el ingerir o respirar las cenizas que han caído producto de las emanaciones del volcán. de la corriente de aire, vaya de más cerca o más directo, va a ser más ligana o más cruzante. Esto es muy peligroso para la salud humana, especialmente para la vía de la fobia y la ruptura de los ojos, porque estas son tremendos de líneas, los cópicos. Eso es lo que me convocó en la que dice, entonces si se le da los ojos, uno debe de evitar las cárceles, abundante de agua para que el agua lave, y debe de evitar las cárceles, por dos motivos. Primero que hay un COVID-19, y también para evitar las inhalaciones, porque hay una vía respiratoria alta y lo que no hay. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.